Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, madre, madre Madre, madre Madre, madre Gracias madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre María, madre María, madre Madre, madre María, madre Madre, madre Madre, madre María, madre María, madre. Madre, 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 Madre...